Bienvenidos al canal de Central Washington Play and Learn en YouTube. Esperamos que disfruten de este video. Si usted desea ver nuevos videos, por favor suscríbase a este canal. Hola, bienvenidos a todos. La actividad de hoy es botella sensorial. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Un pegamento líquido. Un contenedor con tapa segura. Un paquete de brillo del color favorito. Y superglue. También adicional, con mucho cuidado, vamos a tener aquí aparte agua caliente. Vamos a separar el superglue y el agua caliente por precaución cuando estemos cerca de los niños. Vamos a comenzar esta actividad invitándole al niño o la niña a participar. En este caso tenemos a Abby. Hola, Abby. Hola. Hola. Vamos a comenzar a realizar una actividad. Ok. Se llama botella sensorial. Wow. Vamos a necesitar esta botella y estos ingredientes. Vamos a separar a un lado para empezar. ¿Puedes destapar, por favor, la tapa, Abby? Sí. Wow. Qué fuerte estás, Abby. Sí lo puedes hacer. Good job. Hacia el lado. ¿Así te ayudo? Sí. Ahí está. A ver, ábrelo. Eso. Muy bien, Abby. Buen trabajo. Ahora vamos a ayudar a incorporar al niño el agua caliente, aproximadamente tres cuartos de taza o una pulgada antes de que llegue a la tapa del contenedor. ¡Guau! Mira cómo salen las burbujas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo suena? Vean como algo que se está moviendo, pero es como agua que se está cayendo. Exacto. Es agua que se está cayendo. Eso. Ese es el sonido del agua. ¿Cuándo cae? Ahora vamos a incorporar tres cucharadas de pegamento líquido, transparente. Pueden también utilizar un pegamento con escarcha. Abby me va a ayudar. A ver, Abby. Vamos a ponerlo aquí. Uno. A ver, vamos a ver para que vean. Uno. Se está pegando una cuchara. Naste, naste, el agua te llanta. Se está pegando. Contamos. Ya fue uno. Ahora es dos. Mira abajo. ¿Cómo se mira? ¡Guau! Se mira bonito. Sí, se mira muy bien. Se mira como soda. Sí. Y tres. Mira cómo cae el agua. Cómo cae el agua. Ahora vamos a mezclar, Abby. ¿Me ayudas a mezclarla? Sí. Así. ¡Guau! Muy bien, Abby. Se siente como estoy en un río, pero lo estoy moviendo. Oh, estás moviendo en un río. ¿Te estás moviendo en un río? ¡Guau! Mira todo lo que sientes, Abby. Ok. Ahora yo te ayudo. Vamos a disolver toda la mezcla. Ahora, una vez disuelta la mezcla, vamos a agregar nuestro brillo fino. Podemos ayudar al niño a cortarlo, pero en este caso Abby ya lo puede hacer. A ver, Abby, ¿me ayudas a cortarlo? Ok. Oh, muy bien. Buen trabajo, Abby. Ahora lo vaciamos aquí en el contenedor. ¿Todo? ¡Guau! Mira los colores. ¿Ves más colores o ves uno un color? Acá abajo, pero me dan unos colores. ¡Guau! Abajo se ven muchos colores y acá arriba un solo color. ¿Qué color vemos aquí, Abby? Verde. Verde. Y aquí abajo se ven muchos colores. Sí. Mira, se ve como rojo, azul. Ok. Ahora, vamos a ayudar al niño utilizando el super glue. Eso lo podemos hacer nosotros, el adulto. Vamos a pegar todo el contorno de la tapa para que así esté más segura la botella. Mira, no olvidemos de pegar la tapa para que los niños no puedan abrirla. ¡Guau! Esperamos unos segundos para que el super glue haga efecto y tape. Ahora sí, invitamos a que el niño pase el contenedor. Mira. ¡Guau! ¡Guau! Bien. Le hacemos shake, shake. Le movemos. ¡Eh! Mira las burbujas. Está caliente. Está caliente. Muy bien. Estás tocando. Estás sintiendo el calor. Estás viendo el color verde. Estoy viendo las burbujas. Las burbujas. ¿Qué efecto hace cuando hacen el movimiento? ¡Guau! Esta actividad de botella sensorial es un juego donde el niño o niña desarrolla la motricidad fina por medio de la manipulación de los materiales, como en este caso introduciendo los ingredientes o los materiales que necesitamos para poner en este contenedor. También desarrolla la parte socioemocional por medio del descubrimiento del mundo que le rodea, despertando y fomentando la curiosidad. Como en este caso, el movimiento del contenedor o de la botella estimula los sentidos de la vista, el oído, el tacto, reconociendo los colores, las formas, los sonidos, la textura y reforzando así el desarrollo del aprendizaje del niño jugando de una manera divertida. Le invitamos a poner en práctica esta actividad con sus niños y espero le haya gustado. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. ¡Adiós! Esperamos que le gustó mucho este video. ¡Gracias! 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 Gracias.